Amén amados hermanos, vamos a entonar el himno número 79, Si yo sé. Amén amados hermanos, vamos a entonar el himno número 79, Si yo sé. Amén amados hermanos, vamos a entonar el himno número 79, Si yo sé. Si yo sé, que la sangre de Jesús hace fricar, Que Jesús, con su sangre, Y que el pecado participas de la, Cuando viene en tentación, a tu lado Cristo está, Al seguro de que guía, que la prueba no se hará. Amén amados hermanos, vamos a entonar el himno número 79, Si yo sé. Amén. 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 Amén.